Hablemos sobre cositas del canal para este mes de agosto de 2024 y aclaro el año porque no hay gente que viene a ver videos después de un par de años, entonces hablemos sobre lo que pasará en este canal y en este mes y es que como saben tenemos la colaboración todavía con la App Gallery y afortunadamente parte de la colaboración que ya les estaré dando noticias a lo largo de la semana pero de momento la confirmación es que ustedes van a poder seguir descargando teniendo sus descuentos y teniendo también su primer recarga con la App Gallery o sea que todas las promociones que les he traído durante el mes pasado van a seguir este mes con lo cual bien para todos por esa parte recuerden que también otros juegos se ven beneficiados de eso les estaré hablando en futuros videos pero otros juegos tienen también este beneficio entonces les aclaro eso para que lo tengan bastante claro y no se me vayan a ir perdiendo además de eso les quiero decir que también este mes vamos a tener otro torneo uno contra uno pero eso sí esta vez si va a haber un número limitado de inscripciones por lo cual les sugiero que estén muy pendientes pues espero esta misma semana poder compartirles más información pero recuerden número limitado de participantes entonces les toca estar muy atentos además de eso además de eso recuerden que también ahorita ya estamos con lo del EWC o sea con el World Champions con el tema del competitivo de Honor of Kings este es un torneo que se está haciendo en Arabia Saudí y que afortunadamente me han dado la autorización de poder traérselos a el canal de poder hacerles contenido y vamos a hacer una cobertura sobre esto esta va a ser la primera cobertura de competitivo que voy a estar haciendo entonces si ustedes me pueden dejar comentarios y me pueden decir que es lo que quieren ver que no quieren ver que formato les gusta que formato no les gusta etc toda esa información me va a servir muchísimo para yo poder mejorar este contenido y traerles tal cual lo que ustedes me piden entonces por favor dejen su feedback y por favor apoyen mucho estos videos porque estos permisos sí que nos lo tiene que dar Honor of Kings y esperemos que valga muchísimo la pena tanto para ustedes como para mí como para todo el mundo además de eso aquí también les he de decir una cosita que para los que han estado en los últimos streams ya lo saben pero para los que no estuvieron en los últimos streams pues ahorita se van a enterar enterar que es el hecho chicos de que este mes hacemos un pequeño cambio en el canal y es que vamos a hacer un movimiento como saben el mes pasado estuve haciendo una prueba en la plataforma verde en Kik pero digamos que por varias cuestiones es que es una plataforma para nada viable para los que tengan la duda prácticamente para colaboraciones para campañas para etc no es una plataforma que sea contemplada por las empresas además de eso tampoco por parte de Honor of Kings es contemplada como una plataforma digamos que te cuente el contenido que haces y a eso hay que añadir el hecho de que es una plataforma que ni a ustedes ni a mí no se ha terminado de gustar fue un mes de prueba ni a ustedes les gustó a mí tampoco les gustó las empresas no lo toman en cuenta Hawk tampoco lo toma en cuenta Walriff tampoco lo toma en cuenta entonces no hay razones realmente para seguir ahí en este caso nos vamos a mover a la plataforma morada pueden ver el logo no lo digo porque se ponen muy pendejos los de YouTube por decir el nombre pero nos movemos a la plataforma morada muchachos entonces ese movimiento es a partir del día de hoy hoy volvemos a los streams hoy volvemos a los streams y también estaremos en la plataforma morada hoy será doble stream para que me entiendan en la plataforma morada aquí mismo les voy a estar dando más información vamos a estar platicando sobre lo que vamos a hacer a lo largo de este mes pero por si me quieren empezar a seguir como pueden ver ahora el marquito de el canal ya tiene la nueva plataforma pues el nombre y todo y si no de todo modo yo les dejo el link en la descripción además de eso y como parte de la trampa de esta nueva plataforma les he de decir una cosa que es que a partir de este mes salvo salvo ojito salvo streams que sean de evento o sea que me invite la misma gente de honor of kings todos los sorteos van a ser en esa plataforma sorteos de skins sorteos de app gallery sorteos de lo que sea todos los streams van a todos los sorteos van a ser únicamente para las personas que me sigan en la plataforma morada esto número uno para yo mejorar los números ahí y número dos también para que así la gente se note quienes apoyan el canal y quienes nada más vienen por los sorteos que ni una app se descargan entonces básicamente eso muchachos todos los sorteos a menos que sean de un evento como ya les dije que oye oye fin de semana te invitamos y te apoyamos con los sorteos esos sorteos sí que serán en ambas plataformas pero los sorteos de mi parte mi parte van a ser exclusivamente ahí para que de una vez se lo vayan descargando se vayan registrando y me vayan siguiendo muchachos entonces estas son las noticias que les quería aclarar como saben esta vez y les he dicho los últimos días voy a hacerlo esto un poquito como proyecto por temporadas entonces vamos a agarrarnos desde este mes de agosto hasta el mes de diciembre de stream constante de lunes a sábado vamos a tener streams todos los días a la 8 pm hora México ojito hora México para que ustedes vean viendo que hora es en su país esa todos los días de lunes a sábado vamos a tener ese horario de stream y recuerden también una cosita que siempre les aclaro no solamente voy a jugar Hawk ahí sí que es el continuo principal pero van a ver también streams de World Rift y van a ver streams de otros juegos de hecho todos ustedes creo que por lo menos los que ya me veían saben que este mes sale Star Wars Outlaws y que también estoy un poquito buscando ser partner de Ubisoft entonces a finales de mes a partir del 27 de agosto los streams van a ser de Star Wars Outlaws entonces tocará tocará probar un poquito de suerte y ver cómo nos va en todo entonces chicos se vienen muchas cosas para un Orf Kings en el video que van a tener el día de mañana si todo sale bien mañana van a tener un video en el cual van a saber el Naughty Hawk se vienen un montón de cosas se vienen torneos se vienen eventos se vienen también un montón de skins para que vayan guardando su dinerito o se vayan desgranando la app gallery porque se vienen una cantidad de skins que yo les juro que con ese dinero podemos fundar una nación completa chingona y llena de skins man te lo juro se vienen un montón de skins muy bonitas muy guapas y además de eso recuerden que a partir de esta semana comenzamos la cobertura del EWC entonces todo su apoyo todo su cariño todos sus likes todos sus comentarios y todas sus compartidas van a ayudar a que esto siga adelante entonces ya nada más para finalizar les quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo que me dieron en estos meses que han pasado tanto en junio como en julio la verdad es que hubo muchísima actividad de su parte muchos likes muchos comentarios de hecho se nota que el canal está siendo muy recomendado para saber todo lo que es referente a Hawk están llegando muy buenas oportunidades y si conseguimos seguir mejorando los números no solamente aquí en YouTube sino que también en el resto de plataformas seguramente a mi me puede ir muchísimo mejor y a ustedes también van a tener más contenido van a tener más premios van a tener más regalos más sorteos etcétera entonces tocará echarle muchísimas ganas de mi parte y de su parte apoyar muchísimo todo el contenido que se está haciendo entonces nada chicos espero que les haya gustado el gameplay de fondo espero verlos a partir de hoy en la noche en las plataformas y sin nada más que decir nos vemos ¡Gracias!